desarrollando una nueva audiencia por la causa, Operación Océano. Allí tenemos a Lucía Betancur que desde el móvil nos va a estar informando qué está aconteciendo, qué aconteció hasta el momento. Lucía, te vemos y te escuchamos. Bienvenida. Buen mediodía para todos. Esta audiencia fue citada para las 8.30 de esta mañana y finalizó hace poco más de media hora aquí en el juzgado de Juan Carlos Gómez, donde se puede decir que este caso, el caso Operación Océano, está llegando a un final debido a que la última instancia, recordemos, fue sobre mayo del año pasado, donde allí finalmente del total de 33 imputados o acusados en un principio por promesa de retribución o retribución a menores por delitos vinculados a acoso o abuso sexual, finalmente 13 fueron sobreseídos, 9 se encuentran ya cumpliendo su pena, la condena, tras llegar a un acuerdo o proceso abreviado con la Fiscalía y 11, que son los que en esta instancia sus representantes, sus abogados, vinieron aquí a esta audiencia ante la jueza María Noel Tonarelli, donde las partes, tanto Fiscalía como los defensas, comienzan a presentar las pruebas que les corresponde o que consideran necesarias para llegar al proceso del juicio oral, que está previsto será en las próximas semanas. En esta primera jornada, que va a estar pautada para esta primera semana y posiblemente se extienda durante la otra, todas las partes comienzan a presentar las pruebas, pero hoy no fue esa la situación, sino que de a poco se comenzó a ultimar ciertos detalles. Por ejemplo, hablábamos informalmente con la Fiscal del caso, con Mariana Alfaro, que nos comentaba que hay que ajustar algunos detalles de la redacción de la acusación, por ejemplo, en lo que conlleva a las penas, definir si son 3, 6 o cuáles años, cuáles corresponden para cada uno de los imputados, en el caso que así lo corresponda. Algunos de los defensas van a estar solicitando el sobreseguimiento de sus imputados. Hay que ver cómo continúa esto en las próximas jornadas que se esperan que sean bastante extensas. Tras esta primera audiencia aquí en el juzgado, hablamos con los abogados que representan al audelar, Juan Raúl Williman y también Soledad Suárez, quienes explicaban cuál es el procedimiento, qué se puede esperar en las próximas jornadas aquí en el juzgado. Estamos recién analizando aspectos formales, que es habitual que pase en esta situación, y de hecho lo que dijiste es correcto, después se va a entrar en el análisis de la prueba, pero todavía no se pudo ingresar en el análisis de la prueba, porque los aspectos iniciales llevaron, por ejemplo, al debate de toda esta mañana. Cada imputado tiene su pena específica pedida, digamos. Hacer una referencia general sería para incluso estas personas referirlas de manera capaz con una pena más gravosa y no me parece correcto. ¿Cuál es la condición de estos imputados? Y son esos imputados, ya en calidad de acusados, atravesando la etapa intermedia como todos nosotros. ¿En domicilio? ¿Están en domicilio, sí? No hay medidas. Están en medidas cautelares. Medidas de no contacto y no acercamiento, no medidas cautelares restrictivas de la libertad. Entre las pruebas que pueden llegar a presentar se encuentran, por ejemplo, los chats entre las víctimas y los acusados, teniendo en cuenta que algunos abogados adelantaron que pueden llegar a pedir que no se tomen en cuenta debido a lo que se puede decir, en cierta forma, al manoseo que hubo de toda la prueba. En una etapa que, recordemos, todo este proceso comenzó en noviembre del 2019. Lleva varios años y, como decía al comienzo, puede estar llegando a un final. Luego de estas etapas, como les decía, que se va a extender esta semana y también la otra durante varias horas, se espera que luego la jueza esté citando a un juicio oral, que también va a llevar su tiempo y tendrá un plazo de mínimo 10 días, a máximo 3 meses, para citar ese juicio para estos 11 imputados que aún esperan por la condena en el caso Operación Océano. Muy bien, Lucía. Muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias, Lucía. Nosotros nos vamos a la pausa para, inmediatamente después de la misma, tener aquí una entrevista sobre un tema que hace algunos días atrás, el conocimiento de algunos números, bueno, nos ha vuelto a dejar a todos muy impactados. El desglose de esos números también es muy importante a la hora de comprender una situación verdaderamente preocupante en nuestro país. Violencia contra los menores. Exactamente. Abuso. Ya venimos.